¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing. Antes de comenzar, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un placer de los grandes el teneros por aquí de vuelta en un vídeo más, en un unboxing más. Ya sabéis, una serie de vídeos que me encanta hacer. Realmente disfruto muchísimo compartiendo con vosotros todas las cosillas que adquiero o, como en esta ocasión, me hacen llegar las compañías. En esta ocasión, la gente de Cochmedia, a la cual, por supuesto, les doy las gracias. Y venimos a hablar, por supuesto, de estar viendo este título, estamos viendo pues esta caja que tenemos aquí delante, que viene ambientado, por supuesto, esta edición coleccionista en la saga The Dice Land. Una saga que realmente conocemos muy bien aquí en el canal. Títulos ambos, tanto ese The Dice Land original como ese Rictide, que es su continuación directa, pues que realmente nos dieron muy buenos ratos aquí en el canal. Lo hacía ya bastante, bastante tiempo. Juegos en primera persona, con toques de acción, aventura, rol, subidas de nivel, diferentes, infinidad, pues, armas, además con la posibilidad, ¿no?, de realizar, pues ya sabéis, esas modificaciones. Todo rodeado, ¿no?, con muchísima sangre, muchísimo gore, con ese toque, por supuesto, zombie y con un, en mi opinión, marcado, ¿no?, humor negro. Realmente era un juego que tenía, vamos a decirlo claro, bastante mala leche. Pero era un juego muy, muy, muy divertido, ¿no?, un juego que, o unos juegos que disfrutamos un montonazo aquí en el canal. Y es que ahora, digamos, que la saga está otra vez, digamos, en primera plana, ya que, pues, han sacado una revista, una remasterización para ambos títulos, ¿no? Realmente con un lavado de cara bastante importante en cuanto a efectos de iluminación, temas de resolución. Digamos que, como digo, pues, han renovado, ¿no?, remozado de nuevo esta saga, tanto el uno como su continuación, ese riptive. Y la gente de Cochmedia, pues, ha realizado, como veis, esta maravillosa y fantástica y estupenda edición coleccionista llamada Slaughter Pack. Una edición coleccionista que cuenta, pues, por supuesto, con una copia de ambos títulos. En esta ocasión se trata de la versión de PlayStation 4. Una figura de un zombie, no podía ser de otra cosa, por supuesto. Y una especie de ventilador, ¿no? Todo bastante, digamos, que es un poco común. Realmente ya sabéis que este juego, digamos, que era un juego con bastante, bastante personalidad, ¿no? Realmente un título con una edición bastante importante de fans y yo creo que me parece que es un momento ideal para jugarlo, porque os aseguro que os va a dar auténticos momentazos. Vamos a ver qué nos ofrece esta edición coleccionista, este Slaughter Park, que, como digo, pues, se presenta, como veis, en esta presentación, en esta caja de cartón. Imágenes, por supuesto, ambientadas en el universo zombie, que, vamos, es parte fundamental de la imagen de esta saga, de esta de Dice Land. Como veis, imágenes que seguramente, pues, se representan, que os sonarán, ¿no? Porque representan a la de diferentes personajes de la saga. En la parte de atrás, como siempre, la típica explicación, un poco, que nos presenta, pues, lo que trae este pack, que os voy a leer yo ahora. Por supuesto, tenemos una copia del juego de Dice Land, otro de Dice Land Rig Type, que es un continuación, por supuesto, de remasterizados. Luego trae un póster, trae una figura de un zombie y trae, como digo, pues, una especie de ventilador. Además, hay una pequeña explicación en diferentes idiomas de las mejoras que trae esta diferente, esta nueva remasterización de este título. Como veis, trae gráficos y modelos de juego mejorado, resolución alucinante a 1080 y sistema de iluminación fotorrealista con sombreado basado en principios físicos. Yo, realmente, por simple curiosidad, he estado buscando, porque, obviamente, yo no he jugado, por supuesto, me refiero a su remasterización. Es la primera vez que tengo contacto con ella, pero estuve buscando, a raíz de que me enviaran este pack, pues, comparaciones en YouTube y tal, y, realmente, se nota muchísimo. Se nota una auténtica barbaridad, ¿no?, ese cambio, ¿no?, en cuanto a texturas, en cuanto a iluminación y a resolución. De acuerdo, pues, vamos a quitar lo que es la caja de cartón y vamos a ver qué nos trae este pack. Estupendo. Y, como veis, ahí, en primer plano tenemos una copia de esta remasterización para la versión de PlayStation 4. Luego tenemos, como veis, la figura del zombie y una especie de ventilador, ¿no?, que, por supuesto, bueno, aquí ahora mismo, pues, no es precisamente lo más ideal, ya que estamos en pleno invierno, pero, bueno, para el veranito seguramente, pues, será bastante útil. Trae, como veis, un protector plástico. Aquí vamos a sacar lo primero, que es esta copia, como estáis viendo, edición PlayStation 4, tanto el de la original como el Riptide, ambos juegos completos. Además, traen, pues, alguna especie de pequeños minijuegos, contenidos descargables, cosillas que, bueno, por supuesto, son descontenidos, agradecen. Vamos a quitar el protector plástico y viene en otro. Pero antes de eso, como veis, en esta caja aparece, que vamos a dejar por aquí abajo también, ahí, pues, un póster, que es el póster que os comentaba, un póster bastante, bastante grande. Vale, estupendo. Es un póster, como estáis viendo. Bastante, bastante grande, ciertamente, con imagen, por supuesto, del juego. Como siempre, temática zombie, no faltaría más, realmente es sobre lo que gira, absolutamente todo lo que gira este Detail, ¿no?, es sobre, pues, esa temática zombie. Muy gore, un juego muy, muy gore, un juego muy, muy sangriento, un juego muy, muy violento, como digo, con situaciones que buscan un poco el tocar en el interior, ¿sabéis? Situaciones, misiones, ¿no?, donde vamos conociendo un poco, a lo mejor, historias de diferentes supervivientes y son historias con un poco de humor negro, con un poco de situaciones bastante peculiares y que, realmente, pues, eso, buscan un poco el remover del interior, ¿no?, y en ocasiones lo consiguen. Vale, y ahora, vamos a quitar el protector plástico principal, para sacar, pues, esto que es bastante llamativo, por un lado, tenemos, este ventilador, que no sé cómo funciona. Oye, pues, agradezco, tampoco es que haya mucho aire. No, realmente, realmente no da mucho aire, ¿no?, pero, bueno, os agradezco. Como veis, aquí tiene un pequeño botón y gira, me parece simpático, me parece bastante, bastante particular. De acuerdo, y se apaga, ¿no?, este pequeño ventilador, que parece, pues, imita un poco, realmente, como unas palas de... O, bueno, podríamos decir, casi como unas servicios de un avión, ¿no?, realmente. Sí, manchadas, ¿no?, de sangre, como os digo. Curioso, 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 este, del ventilador. Y, lo que me parece, pues, más interesante, y esto sí que me parece muy chulo. Os enseño, no digo que el otro no lo sea, pero esto sí que me parece, pues, bastante, bastante más interesante. Es esta figura, la figura que estáis viendo ahí. Al parecer, es como de unos 15 centímetros. Es una figura que pesa, no penséis que es plástico malo, es una figura que pesa bastante. Realmente, representa uno de los, bueno, uno de los enemigos más desagradables, vamos a decir, bastante más particulares que hay en este, en el universo de The Island, que son, ya sabéis, esos enemigos que explotan, que están completamente llenos de tumores. Y, como veis, además, parece que va como vestido, ¿no?, como si fuera, como si trabajara en un cine, con las palomitas en una mano. Uno de los enemigos que más tenemos en mente en este, en este The Island. Y, además, está hecha con bastante, bastante, ni, con bastante detalle. Realmente, diría que incluso a lo mejor puede que esté pintada a mano. Y es una figura de bastante calidad, ¿eh? Esta, vamos, va a quedar perfecta en mi armario. Sí, señor, una figura bastante, bastante interesante. Pues, bueno, prácticamente, como estamos viendo aquí, todo lo que trae este Slotted Park, este, esta edición coleccionista, ¿no?, de este The Island Definitive Edition, esta remasterización de The Island, que, os lo aseguro, os digo de verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de esta saga. Una saga que, ahora mismo, pues, me parece un momento ideal para poder jugarlo, pues, ya veis, en vuestras Xbox One, por supuesto, en PC, en PlayStation 4, a un precio, pues, me parece, creo que está como a unos 40 euros. Esta edición sale un precio bastante reducido, obviamente, es un juego que ya tiene sus años, es una gran saga que ya tiene sus años, y que me gustaría, me gustaría ver, pues, renacer, por decirlo de una manera, ya que es una saga que hace bastantes, por los altres años, que no se sabe nada de ella. Una saga que, aquí en el canal, como digo, disfrutamos un montón, y una saga que estoy seguro que muchos de vosotros no conocéis, y que me parece, pues, el momento idóneo, como digo, para jugarlo en vuestras consolas de nueva generación. Una saga muy divertida, una saga muy cachonda, una saga que realmente no se toma mucho en serio, y que, sobre todo, divierte, que al final es lo más importante. Pues, como siempre, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero placer, pues, disfrutar de este unboxing con todos vosotros, como digo, dar las gracias a la gente de Cochmedia por haberme hecho llegar, pues, esta unidad, y, por supuesto, a todos vosotros por haber pasado un ratillo conmigo aquí en el canal. O sea, que sin más, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía, y me despido. Like favoritos si os gustó, dislike si nos gustó, comentaros lo que queráis, y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo a parte 2, paz. Un saludo a parte 2, paz.